¡Atención a todas! 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 ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva el Dato! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva el Dato! Una de las materias académicas y artísticas, sino en el aspecto moral, cívico y religioso, para formar los futuros hombres creadores de una nueva patria. La institución ha puesto en alto el nombre de Tecamachalco en los diferentes lugares donde ha participado. Ante esta perspectiva, con orgullo presentamos los frutos de la labor realizada día a día, labor que implica disciplina, esfuerzo, constancia y entrega. Trabajando en equipo, padres de familia, alumnos, personal directivo y docente, logramos con honor llevar el nombre de Unión y Progreso, sintetizando con el lema ¡Fuertes en la lucha! ¡Fuertes en la lucha! A estas entusias dos participantes. 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 Y bajo la encomienda de contribuir a la superación de México. México, México. El plantel se engrandece en brindar educación de calidad a poco más de mil alumnos. Cabe mencionar que esta escuela está orgullosamente dirigida por el profesor. Gumaro Ignacio Martínez Avilés, quien funge como director y que con el respaldo incondicional de su planta de docentes, conformada por 35 docentes, 7 técnicos docentes, 6 administrativos, 5 de servicio de apoyo, un bibliotecario, trabajadora social y 3 prefectos, atienden a 20 grupos distribuidos en los turnos. 18 en el matutino. Este último el servicio de la juventud tecamachalquense a partir del 24 de agosto del presente año. Es un honor hacer notar que desde 1988, siendo presidente municipal constitucional de este municipio de Tecamachalco, el ciudadano Miguel Ángel Peña, esta institución se ha destacado por obtener primeros lugares a nivel zona, región, estado y nacional. Ejemplo de ello es la implementación del proyecto MIRI, modelo integrador de lectura, mismo que permite fomentar la lectoescritura en los adolescentes y en los padres de familia, de forma práctica y dinámica, alcanzando resultados óptimos ante el sector. También se tuvo una participación destacada en la historia a nivel estatal y se conquistó el segundo lugar a nivel nacional en matemáticas. Hoy por hoy se ha proporcionado como una mejor de las instituciones de este nivel de la zona 007 de la región de Peata y una de las mejores a nivel estado para seguir enalteciendo a la gran colectividad de las escuelas secundarias técnicas, pues en ella se vive. ¡Gracias!